¿Estamos escuchando? Ya, ya, que si, que si ¿Eso rollo? Ya, la foto, ya, ya Ya, yo, ya ¿Es un video, doctor? Que si, hombre, que si A ver, ¿dónde nace usted? ¿Aquí en Andalucía? Ya, ya, me gusta Andalucía ¿Y dónde estamos ahora? ¿De qué pueblo estamos ahora? En Cantillana, la tierra de Curru Jiménez Del barquero de Cantillana ¿Curru Jiménez nació acá? Sí, Curru Jiménez Usted me dijo que tiene 14 hijos Sí Y 17 o 18 nietos ¿Y cuándo, dónde están ahora los niños? ¿Eh? ¿Los niños dónde están ahora? Hombre, pues están con sus padres Una cosa que es normal, ¿no? Los ahí en Córdoba, los en Sevilla Ajá ¿Y esto es la radio que usa usted? Sí, ya, ya, ya Sí, que coge todos los problemas Mantén 10 menos ¿Y qué? ¿Cuántos días tiene usted? Yo estoy... Jubilado ¿Y acá vive acá en la ciudad? Sí, ya, todo jubilado Sí, en el año 90 Y tengo 70 Ajá ¿Y se fue en el pueblo ahí en la...? Yo sí, cantillanero Provincia de Sevilla Y español ¿Y que se fue usted a la...? ¿Cómo se llama...? ¿Eh? ¿Se fue usted a la...? ¿Cómo se llama...? ¿A la playa? ¿Eh? ¿A la playa se fue? No, yo no... Yo no... A la playa fue hasta antes Hace tiempo ¿Eh? Sí Estuve trabajando en una plaza ahí Estuve en Mala ¿A qué playa fue? Después estuve a ver una corrida de toro de toro de aquí Que se llama Maneli Hola Coral, hola Bianca ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien A ver, ahora le veo rubano a Bianca y Coral, a ver Sí Esto es un vídeo, ¿eh? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tenemos mucho tiempo aquí y no... ¿Ah, sí? A ver, acércate un poquito más a la ventana, por favor, Coral, ¿eh? Venga 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 Entonces... ¿Qué historia hoy día? ¿Qué estamos? ¿Viernes? Viernes 30, ¿no? Sí, 30 ¿Y qué van a hacer esta noche? ¿Van a ir a la fiesta? ¿Qué van a hacer? No ¿Estás escuchando el cante de la niña Antequera? ¡Oye! ¡La mejor del mundo entero! A ver, justitas las dos ahí ¿Cuchamos las dos? Sí, las dos justitas abrazaditas Las dos de puntaje ¡Ahí! ¡Qué bonita, eh! 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 ¡Qué bonita, eh!